Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbun y aquí os traigo el episodio 25 del replay de Lego Batman, el videojuego. Continuamos como siempre y como veis en pantalla donde lo dejamos, en el anterior episodio nos encontramos jugando la campaña de los villanos y hoy completamente vamos a acabar con el segundo episodio, el pingüino se volvió loco por el poder, tan solo nos quedará una vez hecho esto, el episodio del Joker compuesto por 5 niveles. Así que dejemos la chacha en la burborrea barata y vayamos a jugar el último de los niveles del pingüino, se volvió loco por el poder, vamos a ver dónde está, que veo menos que un gato de escayola en el quinto pino. Ahí lo tenemos, el mundo ártico, esto creo que era en el zoo si no me equivoco, así que vamos a ver con qué nos encontramos, obviamente con un zoo lleno de animales y alguna sorpresa más. En este caso iremos acompañados en el último nivel con Selina, que la rescatamos en el episodio anterior, obviamente. Así que nada, vamos a ver con qué nos encontramos. Ahí estamos, van un poquito abrigados para estar en el zoo en pleno invierno, se ve que hace frío la verdad. ¡Ojo! Batman y Robin no podían faltar. Y esa música me va a marcar el copyright a la de 3, 3, 2, 1, copyright, ahí está. Bueno, volvemos a parte, vamos a ver si hay suerte y logramos superar el nivel. Bueno, comenzamos chicos, 100% sí, 100% no, ya estáis tratando de decirme qué creéis, creéis que lo conseguiré, sí o no. Y luego, el número de minikit, si es que creéis que voy a conseguir alguno, claro está, que podrían hacer caso de que no consiguiera ninguno. Y por cierto, ya sabéis, si bien en algún momento durante los vídeos veis algún cortecito, es posible que me hayan marcado el copyright y que te haya que editar un poquito alguna cinemática. Normalmente solo pasa en las cinemáticas, ¿vale? Pero, ah, vale, esto no es para, au, perdón, esto no es para este. Es para yedra venenosa, supongo. Así que toca jugar el nivel. Toca rejugar, perdón, el nivel, que no sé si lo he dicho bien. En modo libre, cosa que de momento no creo que haga, ¿vale? Puede que más adelante ya veremos, ya sabéis que quiero traer variedad al canal, no quiero subir solo Lego. Obviamente, cuando haya juegos nuevos de Lego, pues los tendréis aquí en el canal, no os quepa la más mínima duda. Es gracioso, puedo romper a través del cristal las cositas, pero no puedo pillar el minikit. Me da rabia no poder apuntar con el... Perdón. Me da rabia no poder apuntar con el paraguas. Como con el batarang y esas cosas, ¿sabéis? Ah, espérate. Espérate, no puedo usar el látigo para... Qué mal, ¿no? Da por hecho... Uy... Perdón. Da por hecho que podría usar el látigo para engancharme de ahí, como hace Robin y Batman. Pero no, amigos míos. No caerá esa breva, lo siento mucho. No es culpa mía. Yo lo hubiera hecho así, pero... Estos son productos químicos. Muy mal, ¿eh? Pero, pero deja de pegar a la pobre señora. Ahora, hombre, ahora. Mientras no toques lo verde, no pasará nada. ¿Eso es un pequeño iglú? ¡Qué mono! Tiene, gracias, un pingüino y rompe el iglú. ¡Uy! ¡Qué pena! Si pudiera subir... Espérate. Claro, lo acabo de pensar ahora, chicos. Digo, eso tiene pinta de ser un poco rompible. Pero yo ahí no puedo, no puedo bajar, ¿no? No. Yo el día que no puedo bajar. ¿Y ella? No. Tiene que ser un personaje de estos tochos que pesen, creo yo, ¿eh? Killer Croc, por ejemplo, ¿no? ¿No podía? Ah, perdón. Es que no veo, tío. No veo. Ahí va. Que tiene doble salto la tía. Claro, nunca me acuerdo. Los personajes femeninos en los juegos de Lego suelen tener doble salto. Y yo no me acordaba. Mira qué bien. No. Tú no. Tenemos algo ahí para Robin. Que no voy a poder usar. Perdón. ¡Uy! Pero ¿para qué está esto? Para luego congelarlo, supongo, ¿no? Tendría su lógica, sí, sí. ¿Y puedo romper los focos? Es que si está por aquí Selina, Melina, o como se llame, pues no puedo romperlos. Selina. Bueno, me marco un Mary Poppins. ¡Uy! Es un pingüino de vergano, ¿no? ¡Uh! Madre mía. Estoy pasando un poco de la compi, ¿eh? Y me estoy cargando todos los pingüinos que encuentro por el camino. Me siento culpable. Bueno, no llevo. ¡Ojo! Que hay una pista de esquí. Deje a la señora, tranquila. Ya está bien. Hay una pista de esquí. Ahí. De esquí alpino, ¿eh? ¿Cómo se llame? Vamos a ver qué pasa. Estoy tocando la palanquita. ¡Ah! Pues no, no sé lo que voy a hacer. O sea, hay que sincronizar. Disculpadme. Habrá que sincronizar. Que alguien se quede aquí. Pero es que como se viene conmigo todo el rato, pues no sé cómo lo voy a hacer. Vale, si te quedas ahí, vamos bien. Ah, vale, vale. Ya está. Pensé que había que dejarlo ahí en el aire. Buah, me estaba montando una película yo ya para... Para poner el pingüino. ¡Ojo! Efecto... Mariposa, ¿no? Vale. ¡Uy! ¡No, hombre, no! ¡Socorro! Voy a poder empujar el... Voy a poder empujar esto. Sí, vale, 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 vale. Acabáramos. Claro, es que estás en medio siempre como el jueves. Yo no puedo hacer nada, muchacha. ¿Qué más falta? Ah, falta lo otro todavía. Amigo mío. Yo pensé que tenía que llegar a... Ah, claro, sí es esta, tío. Que estoy en la pardísima, tío. Lo siento. Yo me estaba como siempre. En vez de hacerlo fácil... Toma, se queda debajo. Eres un crack. En vez de hacerlo fácil, yo busco la acción complicada. Lo contrario de la navaja de Jacob. Lo contrario. Oye, me vendría bien tener construcción rápida, ¿eh? Se me hace eterno construir en este juego, tío. Vamos a ver. Vale. No, es que no puedo. Hay que hacer algo para subir arriba, pero... Vamos a cargarnos el hielo. Vale. Eh, no te... Pero qué haces, arma de cántaro. O sea, se ha matado solo y me han quitado monedas porque la máquina es un poco cortita, ¿eh? Eso no vale. Eso me tendría que devolver las monedas. Es una injusticia. Una injusticia de las que ya no hay. Vale. Ahora con el vehículo supongo que tengo que ir. Al otro lado, obviamente. ¡Uy! Vamos, que tú puedes. ¡Oh! Sí, sí. Sé que tengo que aparcar. Sé que tengo que ir atrás, ¿vale? Pero quería echar un vistacillo por aquí. Por si acaso. ¿A dónde vas? Me encanta. Cántaro. Ah, vale. Esto es para subirlo, claro. Un elevador. Un montacargas. Eh, a que la lío. A que la lío. Uy, ha faltado poco. No puedo pasar. Pues nada, iremos andando. Bueno, qué remedio. ¿Cómo vamos de moneditas? No vamos mal. ¡Upa! Me iba a decir que falso. Ah, ¿esto es un caballito? Un caballito, una foquita, entre comillas. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Monedas, monedas! ¿Qué me estás, cointín, tranquilo? ¡Si estoy yo ahí en la foto y todo! ¿No? ¿Por qué escucho un miniquit? Escucho un miniquit. Y no sé dónde está. Arriba no está, desde luego. Por ahí andará. No lo sé. A ver si lo encontramos. Vale, esta es otra de estas de... Parece que están vivas, tío. Está mal rollo y todo. Vale. Tengo que reconstruir. Era obvio. Voy a perder monedas. Porque estoy muy lento y desaparece muy rápido, tío. Sigo insistiendo. No, hay que romper algo ahí y seguramente pillar una caja o algo para poder... Para poder poner la supernuda de los botones. Y sigo escuchando el miniquit y me estoy poniendo nervioso. Oh, pero ¿qué hace? Hay un poli. Se veía que te he atascado. No me lo había fijado. Madre mía, Willy. Ya puedes correr. Oye, me está disparando a alguien, ¿no? Dios, tío. Me pone de los nervios. Parece que esté ahí en el ventilador. ¿Sabéis lo que os digo? Parece que esté ahí encima del ventilador. Va, no se puede. Da igual, chicos. Vamos a pasar porque es que si no... Me quedan pocas moneditas. Espero poder... Espero poder... Vale, ha abierto la puerta, ¿no? Es que estaba mirando un correo que me ha entrado por el móvil y... Nooo, es una tropa. No la vi venir. Claro que la vi venir. Nooo, yo quería ir por el otro lado. Ahí estamos, pingüinito. ¿Veis? Si pasamos por las... Si hubiéramos pasado por todas las banderitas, nos hubieran dado un miniquit. Oye, tío. ¿Por qué no? Ahora, tío. No sé por qué huesta tanto. Es que dejas apretado, pero es que a veces no explotan, ¿sabéis? Entonces dices... Ahí estamos, supervillano. Selin, hazlo tú mejor porque tú no tienes paraguitas. Y ahí tenemos el miniquit. Vale. ¿Qué tal si nos damos una vueltecita? Antes. Tenemos una zona acuática por ahí. Posiblemente haya algo oculto. Lo siento. Otro miniquit por ahí arriba. Habrá que... No sé. Poner aquí algo. Congelar algo aquí. Vale. Imagino que esto será trabajo en equipo, ¿no? Si el pingüino salta bien, por favor. Que parece un jubilado... Bueno, un poco jubilado sí que parece, ¿no? Está mayor ya el hombre, macho. Vamos. No te quedes pegado a las paredes, hombre. Dios mío. Me tiene contento este señor. Todo el respeto lo digo. Oye, aquí no había el combate. En la campaña de los superhéroes. Nooo. Nooo. Eh... Vale. Lo he dicho. Aquí no había un combate. El combate contra... Vale. Ahí estamos. Vale. Habrá que activar esto, pero... Me recuerda al pingüo aquel que había serie de dibujos de plastilina. Plastilina. Perdón. Es que estás en medio, tía. Sal del medio. Ya no sé cómo decirlo. Ahí estamos. Ahí va uno. Hay que repetir ahora. No. A ver al otro. A ver si llego al otro. Ahí estamos. Lo que pasa es que cómo derrito yo el otro. ¿Puedo? Ah, sí que puedo. Sí que puedo. Es que antes me habían bloqueado el giro. Da igual. Suponía que tendría que hacerlo con este. Espérate. Voy a faltar un poco. Ahí está. Por si acaso... ¡Ojo! Ha hecho que no me dejan tocarlo. Vale. ¡Corre! Ahí estamos. ¡Cárgados todos! Sí, sí. Tú quédate atascado. Que no haces un favor. Ahí estamos. Gracias. Ya están los cuatro, ¿no? Ahora sí podemos activar sus interruptores. Guay. Pues a ver. Selena. ¡Madre mía! Oye, tío. Es que el salto es un poco impreciso. Un poquito. A tu casa. A su casa. Selena, te espero aquí, ¿eh? ¿Vienes? Gracias. Muy amable. ¿Ya está? Nuestro plan salió perfecto. Los dueños de la ciudad. Por fin ha triunfado el mal. Chúpate esa Batman y Robin. Se parece un mafioso. Hace al Capone. Al Capone vendiendo helados. O pescado. No sé lo que era eso. Bueno. Objetivo cumplido. Básicamente. Nivel completado. Juego libre de desbloque. Hemos conseguido el 100% de las monedas. Super villano conseguido. Ahí lo tenéis. Sí. ¿Cuántos mini kits? ¿Uno o dos? No, no lo sé. ¿He conseguido alguno? Super kit de villano. Sigo sin saber lo que es. Imagino que es por... Ah, claro. Es por completar los niveles. Tonto. Por cada nivel es... Claro, claro. Qué tonto, tío. Me acabo de dar cuenta ahora. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Que dice el refrán. Un mini kit triste solo. Pues vale. Terminemos la historia. Y nada. A ver si hay cinemática final. En este caso no. Yo supongo que la cinemática final será en la campaña del Joker. Que es el episodio del Joker. Que es el siguiente que vamos a jugar. Y nada. Pues vamos a ver. Vamos a ir dejando por aquí el episodio. Como siempre, espero que os haya gustado. El siguiente episodio será el último. Que será el del Joker que tenéis ahí encima. Y bueno, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis dejar un like. Podéis compartir con amigos. Preguntas, otras ojerencias, consejos. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un placer leeros y responderos. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. No os lo perdáis. Adiós.